La Sala de Exposiciones del Museo de San Javier acoge hasta el 20 de abril la muestra de pintura de Juana Gallegos Sánchez, Paisajes Vividos. El Edil de Cultura David Martínez fue el encargado de presentar a la autora de estos cuadros, vecina de San Pedro del Pinatar y que de una forma autodidacta ha ido adentrándose en el mundo de la pintura, afición que empezó a cultivar desde el año 2016 cuando se jubiló. En esta muestra quien la visite podrá conocer los paisajes cotidianos de su pueblo y que Juana recrea en sus pinturas. Pintar el mar, pintar el mar menor, pintar la tierra en la que hemos nacido y en la que hemos crecido y en la que si Dios quiere moriremos y nos enterraremos, pues nos dignifica como seres humanos y como artistas porque al final lo que estás haciendo es un homenaje a tu tierra y a tu esencia de alguna manera. Se trata de dar una oportunidad a artistas que no se dedican profesionalmente a la pintura pero que tienen mucho que ofrecer como es el caso de esta pinatarense que ya ha expuesto parte de su obra en el Museo Barón de Benifayó de San Pedro del Pinatar. La protagonista aseguró ser una enamorada de la pintura. A pesar de no haber estudiado bellas artes le apasiona este mundo, por ello ha sido alumna de varios talleres en los que ha aprendido diferentes técnicas que le permiten expresar lo que siente y lo que observa en su entorno, el mar, el cielo, la naturaleza, todo aquello que le inspira. Bueno mi obra que queréis que os diga, es mi pueblo, es mi playa, es el agua que veo desde el barco de mi amigo Antonio, es lo que yo siento cuando paseo por la playa siempre voy haciendo fotos, llevo mi teléfono en mi mano y cualquier detalle me llama la atención, hago la foto y tengo una carpeta de futuros trabajos. La inauguración de la exposición estuvo acompañada de la actuación de la solista Celia Soriano que deleitó al público con la sensibilidad de su voz. Seguimos en ultramar, las olas se guían su tumba, Europa muerde las olas. ¡Gracias! ¡Gracias!